Bajo una tensa calma, se desvió un posible conflicto entre las tareas de los años 80 Y hay evidencia de un topo de un espía en la organización Acompáñanos aquí en Cinefira de la Revisión de la Revisión Para realizar la película Operación Casa al Espíritu Del director Lee Yu-Jay No debieron tomarlo, ¿cómo le? Comenzamos Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más A una entrega de cine y en Entera Magazine Y en esta ocasión en nuestra sección de Cinefira Vamos a llevar una película muy interesante, una película coreana Los coreanos nos han entretenido con verdaderas entregas Y en esta ocasión llega a las pantallas una película que se presenta en el Festival de Cannes, Francia Fuera de competencia Operación Hunt Casa al Espíritu Es una película, es una ópera prima del director Lee Yu-Jay Quien es él, él es el que escribe parte de guión junto con su hermano y un amigo que es John C. He Y decide crear esta película ambientada en la planificación de la segunda nación de la década de los ochentas en Corea del Sur Corea del Sur en la década de los ochentas tras el asesinato del presidente Park por la agencia de inteligencia coreana El ejército vuelve a hacerse con el poder Corea del Norte lo ve como una oportunidad para la invasión futura y enviar uno de sus espías Dos altos cargos de seguridad subcoreanos tienen la misión de perseguir al infiltrado Y así comienza una terrible carrera contra el reloj La situación de las dos Coreas está al borde de la explosión Y dos agentes en el transcurso de esta imagen sacarán a la luz importantes secretos Que comenzarán a cambiar el curso de la historia Y lo recordaremos o usted lo recordará porque salió en el juego del calamar Protagonizada por Jae Hee-Hoo como la inspectora Ban Ho-King Lee Yoon-Ye como el agente Park Hee-Hoo La película está ambientada como dijimos en la década de los ochentas Y es una entrega donde dos comisiones de Corea del Sur encuentran evidencia de infiltrados dentro de su organización Ya que dos de los planes que se tenían salieron mal Evidentemente eso hizo sospechar que había un topo Que hay un agente dentro de la agencia de espía coreana Y existen dos grandes agencias de investigación Una llamada la CA de Corea, CIA Y la otra es la agencia de investigación del ejército de Corea del Sur En los ochentas fue cuando se decide reunificar y armar el servicio de inteligencia surcoreano Que a la fecha es una de las mejores agencias de investigación y de espionaje a nivel mundial Debido a todas las diferencias con Corea del Norte y otros vecinos Parte de lo que se va a ver en esta película son eventos que en verdad sucedieron Pero de una manera velada, de una manera maquillada Donde el director Lee Jung-ji extrae estos eventos y los coloca en pantalla De una manera, insisto, de una manera velada No es la historia de Corea del Sur Pero eso le da el permiso para poder desarrollar esta idea Basar la historia de cómo se descubrieron algunos de los espías y de dónde venían Esta película por eso resulta ser interesante Ahora, los diálogos, el trama, todo fue un desarrollo que nuestro director va creando dentro del guión Van a desarrollar una suposición de todo lo que fue sucediendo en diálogos De nuevo le va a dar un abanico para poder desarrollar una serie de momentos de espionaje de tensión Porque es una película que te exige que estés observándola cuadro a cuadro, secuencia a secuencia Es vertiginosa, es una película que le exige al espectador estar atento con cada uno de los giros Esto le da su importancia Es una película que va lanzando ideas e información tramo a tramo Y no nos hace suponer el final que es algo que se puede agradecer de una película de espías De hecho, la película se resuelve literalmente hasta el final de la película Que hoy en día agradecemos Llega apenas en este 2024, llega esta película que se filmó en 2022 En esta ocasión, la película Hunt, Operación Hunt, Casa al Espía Nos va a devolver de nuevo a la pantalla este vértigo, esta sinusidad Donde cada uno de los espías y el contraespionaje salen a la pantalla Lo cual va a llevar a una serie de colores, de colorimetría, de música, de ambientación Perfectamente alineado a la década de los ochentas Inclusive se tuvo cuidado con los posibles lugares, escenarios que se recrean de una manera exacta En este sentido, el cine coreano ha crecido enormemente Y es definitivamente uno de los candidatos para traernos nuevos productos Y llevarnos a un consumo diferente de cine ¿Qué es lo interesante de esta película? Es una película que nos ofrece nuevas ideas Un abanico en cuanto al consumo del entretenimiento Casa al Espía, Operación Hunt, tiene este toque Este toque de lo nuevo, de la nueva sensación del entretenimiento coreano Sin duda, es una película recomendable para este fin de semana No se la pierdan, ya se encontrará en cine Si la pueden ver en línea, porque en algunos países ya se había estrenado No se la pierdan, sin duda, vale la pena La última palabra la tienen ustedes Veanla, comenten lo que les pareció Suscríbanse para que siga creciendo la comunidad entera Les traigamos todo lo mejor en este 2024 Las mejores series aquí en el Tera Magazine En su sección de cine, cine, cine Les mando un saludo, su amigo es Marvitori Y nos vemos en el próximo video Hasta la próxima